Sí, bueno, la verdad que todos los años tratamos de generar un poco de conciencia con respecto a este tema, ya que, bueno, los animalitos, como todos saben, especialmente los perros, tienen una sensibilidad superior al resto de las especies por ahí con respecto al oído. Y realmente la pirotecnia, todos los ruidos fuertes en general, les hacen mucho daño y los asusta. Pero no solo los animales, también hay personas, por ejemplo, los niños que por ahí tengan algún problemita, por ejemplo, los niños autistas y demás, las personas autistas también sufren mucho con los estruendos y demás cosas. Así que, bueno, sería bueno que en las fiestas todos podamos pasar bien. La mayoría de las personas que tienen animales en su casa los consideran miembros de la familia. Entonces, sería bueno que todos los miembros de la familia pasen las fiestas de la mejor manera posible. Ocasiona muchos trastornos, ¿no? A las mascotas, la piroteña, los ruidos molestos. Sí, exactamente. Los estresa mucho. Hay muchos animales incluso que pueden llegar a tener complicaciones graves. Seguramente la mayoría de las personas estarán viendo la posibilidad de por ahí darles alguna droga para evitar el estrés, un sedante o algún medicamento que los pueda tranquilizar. Esto, digamos, dadas las circunstancias, es conveniente. Pero cuanto más se pueda evitar, digamos, hacer uso de drogas cuando en realidad lo que podríamos hacer es no usar pirotecnia y hacer, no sé, tirar estrellitas o algunas otras cuestiones que no sean tan dañinas para los animales y para las personas que sufren los estruendos, sería lo ideal en realidad. Porque la verdad que, bueno, las fiestas son un momento de armonía, de paz, de pasar en familia y de tratar de pasarla bien todos. Entonces, bueno, creo que desde el lugar nuestro de especie, por decirlo de alguna manera superior, que podemos controlar estas cuestiones y tenéramos siempre alternativas a esto, creo que lo mejor es tomar conciencia y decir, bueno, no, este año no voy a tirar pirotecnia, voy a hacer otra cosa. Respeto a los animales y a todas las personas que les hace mal. También las aves sufren mucho, incluso suele pasar, por ahí no tanto en Apóstoles, pero en otros lugares. Acá tienen mucho refugio las aves, pero en ciudades más grandes donde por ahí no hay tanta vegetación y donde no tienen tanto refugio las aves, al otro día, generalmente cuando ocurren este tipo de eventos con grandes estruendos y demás, se encuentran aves muertas en las calles y demás. Y no está bueno, digamos, somos todos ciudadanos del mundo, del planeta, y lo ideal es que entre las especies nos respetemos, que no seamos especistas y que nosotros, que somos los que estamos justamente en la cadena, un poquito por arriba, más que estar por arriba por una cuestión simplemente de jerarquía, estamos al cuidado de todas las especies, entonces creo que lo ideal es tomar conciencia, generar conciencia en los demás y tratar de que las fiestas las pasemos todos en armonía, me parece que es lo mejor. A ver, te llevo al plano, digo, seguramente pirotecnia va a ver, algo va a ver, qué debemos hacer si tenemos una mascota, digo, no utilizar drogas y demás, cuál es el mejor ambiente que le podemos armar a nuestra mascota para pasar unas fiestas y que ellos sufran lo menos posible. Bueno, lo ideal, en primer lugar, si, por ejemplo, hay animales que sufren más que otros, no todos sufren de la misma manera, lo ideal sería que, por ejemplo, si la gente no va a pasar en su casa, se va a trasladar a otro domicilio y sus animales van a quedar solos, en lo posible, en un lugar seguro que no se puedan escapar, porque frente a un estruendo ellos no saben a qué se refiere el ruido, con lo cual pueden creer que, no sé, es una guerra mundial y simplemente es pirotecnia y van a tender a refugiarse y eso puede implicar escaparse, incluso yendo al lugar del ruido porque se aturden, no pueden controlar. Eso depende del animal. Los dueños generalmente saben cómo reacciona su animal porque, salvo que sea el primer año que pasen, que sea un perrito nuevo, un rescatadito o lo que sea, por ahí no lo conocen, pero generalmente si lo conocen saben cómo va a reaccionar. Si van a pasar en la casa, lo ideal es que el animal no esté solo en el momento donde se produce el mayor estruendo, tratar de acompañarlo, tranquilizarlo para evitar las drogas. Y en el caso de animales que reaccionan muy mal, lo ideal es que consulten con su veterinario de cabecera y que este les recete, administrarle alguna droga que pueda mantenerlos en un nivel de estrés que no sea dañino para el animal. De todos modos, la droga lo que hace por ahí es relajarlos, pero ellos siguen escuchando el ruido, con lo cual van a seguir asustados y van a estar estresados los días siguientes, ese es el problema. Pero lo ideal es esto, es, en la medida en lo que se pueda estar acompañando al animal para que no se sienta solo y asustado, si está el dueño al lado del animal vas a ver que mal que bien, está todo bien. Y en el caso de que se vayan de la casa, dejarlos al resguardo, en lo posible encerrados o en un lugar donde no puedan escaparse. Si la casa es cerrada, perfecto, no hay problema, pero a veces son casas que tienen por ahí rejas, el animal puede saltar. Cuando ellos están asustados son casi impredecibles, ¿sí? Y otra cosa, también acordarse de los animalistas que están en la calle, ¿no? Que ellos no tienen a alguien que les mime en el momento en que se producen los estruendos. Así que creo que tendríamos que tomar conciencia en ese sentido.